Amigos de noticias de hoy, tengan muy buenas tardes y un excelente 8 de julio. En este video vamos a hablar sobre dos cosas. Mejor que Aileen Cannon da esperanzas a Donald Trump en su nueva declaración. Y para finalizar, la entrevista a Biden no parece haber calmado las preocupaciones tras el debate con Trump. Comenzamos. Aileen Cannon da esperanzas a Donald Trump en su nueva declaración. La jueza Aileen Cannon se ha negado a desestimar los cargos contra el coacusado de Donald Trump, pero ha dicho que la propia moción del expresidente para desestimar podría ser tratada más favorablemente. Si bien rechazó la moción de ayuda de cámara de Trump, Walnauta, de desestimar su acusación con base en un procesamiento vengativo, Cannon agregó que esto no debe interpretarse como un comentario sobre los méritos de la moción del acusado Trump de desestimar con base en un procesamiento selectivo y vengativo. El expresidente enfrenta 40 cargos federales por su manejo de materiales confidenciales recuperados de su propiedad de Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, después de dejar la Casa Blanca en enero del 2021. Se le acusa de obstruir los esfuerzos de las autoridades federales para devolverlos. Trump se declaró inocente de todos los cargos y ha dicho repetidamente que el caso forma parte de una cacería de brujas política destinada a descarrilar su candidatura a la Casa Blanca. Es inusual que un juez federal haga un comentario sobre un coacusado al desestimar una moción. Cannon, designado por Trump, ha sido acusado durante mucho tiempo por sus críticos de mostrar un trato favorable al expresidente. La moción de desestimación fue presentada por Nauta, quien está acusado de ayudar a acumular documentos clasificados en Mar-a-Lago. El valet y Carlos de Oliveira, un trabajador de mantenimiento de Mar-a-Lago, están acusados de mover cajas de materiales confidenciales por la Casa de Trump en Florida para evitar que los agentes federales las encontraran y de conspirar para borrar las imágenes de seguridad que se habían solicitado en virtud de una citación judicial. En su fallo del sábado 6 de julio, Cannon escribió que Nauta solicita la desestimación basándose en afirmaciones de que fue procesado de forma selectiva y vengativa. Tras revisar la moción, las presentaciones asociadas y los argumentos planteados en la audiencia sobre la moción, se deniega la moción del acusado Nauta, añadió el juez. En resumen, el acusado Nauta no ha cumplido con el riguroso estándar necesario para obtener el alivio que busca en la presente moción. Esta orden no se interpretará como un comentario sobre los méritos de la moción del acusado Trump para desestimar la acusación basada en el procesamiento selectivo y vengativo ni sobre ninguna otra moción pendiente ante el tribunal, escribió. Siguiendo jurisprudencia anterior, Cannon dijo que para que una solicitud de procesamiento vengativo tuviera éxito, Nauta tendría que demostrar que no se procesó a individuos en situaciones similares y que el procesamiento estuvo motivado por un propósito discriminatorio. Aquí no se cumple ninguno de los dos extremos, escribió, ya que Nauta no había identificado a una persona en una situación similar y no creía que él hubiera sido procesado de manera discriminatoria por ejercer su derecho de la quinta enmienda contra la autoincriminación. Entre otras noticias. Entrevista a Biden no parece haber calmado las preocupaciones tras el debate con Trump. En su entrevista televisada a nivel nacional el viernes, Biden insistió en que tiene la acudeza mental y la resistencia física para ganar las elecciones contra el expresidente Donald Trump y gobernar el país por otros cuatro años. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pasó el sábado en su casa de Delaware, uniéndose a una reunión de los dirigentes de su campaña, en medio de señales de que su entrevista del viernes por la noche no fue lo suficiente para calmar las preocupaciones sobre su estado físico y que la discordia sobre su candidatura continúa. Mientras algunos legisladores de la Cámara de Representantes, incluida la expresidenta Nancy Pelosi y el representante James Clyburn, trabajan públicamente para recuperar el apoyo del partido a Biden, una quinta legisladora demócrata, la representante estadounidense Angie Craig de Minnesota, pidió que el presidente cediera. Dado lo que vi y escuché del presidente durante el debate de la semana pasada en Atlanta, junto con la falta de una respuesta contundente del propio presidente después de ese debate, no creo que el presidente pueda hacer campaña de manera efectiva y ganar contra Donald Trump, publicó Craig and X. Biden salía este domingo para eventos de campaña en Filadelfia y Harrisburg, Pensilvania, y a partir del martes será el anfitrión de la cumbre de la OTAN y dará una conferencia de prensa. Mientras tanto, el líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, se reunía este domingo con altos demócratas de la Cámara de Representantes y el senador estadounidense Mark Warner, está invitando a algunos senadores demócratas a una posible reunión el lunes. Ambas reuniones son para discutir la campaña de Biden. En su entrevista televisada a nivel nacional el viernes, Biden insistió en que tiene la agudeza mental y la resistencia física para ganar las elecciones contra el expresidente Donald Trump y gobernar el país por otros cuatro años. Soy la persona más calificada y sé cómo hacer las cosas, dijo Biden al presentador de ABC News, George Stephanopoulos, en una entrevista de 22 minutos, el viernes temprano, aseguró ante una manifestación de unos 300 partidarios en el estado de Wisconsin, campo de batalla política en el Medio Oeste, que se mantendría en la carrera. Algunos legisladores demócratas en Washington han expresado en privado y cada vez más públicamente su preocupación de que a sus 81 años Biden ya no tiene la capacidad mental y física para enfrentarse a Trump durante los cuatro meses antes de las elecciones del 5 de noviembre y mucho menos gobernar el país durante los próximos cuatro años. El temor de los demócratas de que el tiempo de Biden en el poder esté llegando a su fin ha aumentado desde que Biden pareció confundido y vacilante durante su debate con Trump hace una semana, perdiendo en ocasiones el hilo de sus pensamientos e incapaz de montar un ataque sostenido contra Trump o defender consistentemente su permanencia en el cargo de tres años y medio. Estaba agotado, dijo sobre la noche del debate, me sentía terrible, tenía un fuerte resfriado, dijo que su pobre desempeño no fue culpa de nadie más que mío, fue un mal episodio. Pero Biden estuvo alerta el viernes y respondió a las preguntas de Stephanopoulos sin dudar. Estaba ansioso por atacar a Trump. Trump es un mentiroso patológico, sostuvo Biden. Biden añadió, para empatizar, el hombre es un mentiroso congénito. Biden citó en noticias que decían que Trump había dicho 28 mentiras durante el debate de 90 minutos. Stephanopoulos dijo que Trump rechazó la oportunidad de asistir también a una entrevista con la ABC. El presentador de noticias, uno de los periodistas más destacados de Estados Unidos, le preguntó a Biden si alguna vez se había sometido a una prueba neurológica. Y Biden respondió diciendo, me hago una prueba neurológica completa todos los días, abordando cuestiones mundiales y nacionales. Cuando se le preguntó si alguna vez se había sometido a una prueba cognitiva, el presidente respondió, nadie ha dicho que lo necesite. Con el pobre desempeño de Biden en el debate, numerosas encuestas han mostrado que Trump, el presunto candidato presidencial republicano, lleva la delantera en la contienda. Después de que Biden ganó en el 2020, será la primera vez que los mismos dos candidatos de partidos importantes se enfrentan en elecciones presidenciales estadounidenses consecutivas desde 1956. Pero Biden discrepó con la afirmación de Stephanopoulos de que se estaba quedando atrás. Todos los encuestadores con los que hablo dicen que es un atar, dijo Biden. Biden aseguró a sus seguidores en el mitin en Madison, Wisconsin, me postulo y voy a ganar de nuevo. Le ganaré a Donald Trump, dijo un contundente Biden, mientras la multitud vitoreaba y apitaba a carteles de campaña. Lo venceré de nuevo. Los importantes periódicos estadounidenses, The New York Times, The Washington Post y The Wall Street Journal, han informado en los últimos días que los lapsos mentales de Biden se han vuelto más frecuentes en los últimos meses. Y algunos funcionarios occidentales dijeron que habían notado su aparente declive en el reciente cumbre del G7 en Italia. La expresividad y la acudeza de Biden al responder las preguntas de Stephanopoulos seguramente serán analizadas no solo por Trump y sus asistentes, sino también por los demócratas que se preguntan si su candidato está preparado para enfrentarse a Trump, que tiene 78 años. También se ha equivocado. La mayoría de los demócratas se han mantenido firmes en su apoyo a Biden y su compañera de fórmula, la vicepresidenta Kamala Harris. Pero algunos han sugerido que el partido estaría mejor si Biden abandonara la candidatura y Harris ocupara su lugar como abanderada presidencial. El Partido Demócrata Nacional celebrará su convención cuatrienal de nominación en agosto, lo que le deja poco tiempo para decidir sobre su candidato presidencial. Y antes de finalizar, aquí están los saludos. Un saludo a Logan Brown, 2190. Que bienvenido, un saludo a todos, ¿eh? Recuerden que si quieren ser mencionados o saludados, solo tienen que dejar un comentario y si quieren apoyarnos, no olviden suscribirse, dejar su me gusta, compartir el video y darle clic en la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos. Tengan muy buenas tardes y hasta la próxima. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!